Es un matrimonio departamental, yo creo que si no van a aceptar, ¿no? Creo que sí. ¿Todo es una cosa? No, 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 no. Sí, porque... Desde que mi papá dejó de hablar, dejó de... Para castigarte, desde que me ayudaste para que no me corren de colegio y todo eso. Porque no... Pues no sé, tú hubieras que venir abajo y la neta no, ha salido adelante y no ha sido a pedirle nada. No sé, ¿cómo? No, yo tengo que agradecerte a ti por estar aquí conmigo, yo estoy un poco aburrido, pero... Gracias. Sí. Diego, pues, ¿pamante? ¿Qué pasa? Amor. ¿Qué pasó? Diego. No puedo salir adelante sin mi papá. No, a ver, no digas eso. Amor. Amor. Ey, no digas eso, ¿qué pasa? Me aceptaron. ¿Viste? Me aceptaron, me aceptaron. Mista, mista. Eres un campeón, ¿ya viste? Eres un campeón. Oiga, disculpe, ¿qué es lo que te da? Sí, adelante. Muchas gracias. Sí. ¿Entonces te van a abrir a mi celular? Sí, para besarme cuando empiezo. Ah, ok. ¿Sabías que, como ya te aceptaron, yo estoy muy contenta? Y vas a ser de chalán más guapo del mundo. Bueno, con qué te gusta a ti las demás no me importa. ¿Tú sabías que me encantarías aunque fueras un chango horrible? Sí. ¿Sí lo sabes? ¿Por qué? Fueron changas y espalda. Horrendo. No, un peor recibo. Bueno, así ya no. Chistoso, ¿no? Digo, no se acuerda nada de mí, pero le gustó cañón. Oye, qué chistoso. Está cañón eso, ¿no? Ay, pero de verdad, ni siquiera se acuerda entonces de nada, de nada. Nada, nada. Yo digo, los dejé solitos porque de alguna u otra manera se van a entender, ¿no? Ajá. Oye, yo la neta creo que estaría chido que a Mía le dijera, pues, cómo están las cosas. Que le diga que ella era su gran amor y todo, ¿no? No, es que, ponte a pensar, es como si estés tú normal. Y de repente llega una chava y te dicen que no lo creas, soy el amor de tu vida. Yo pues, a ver, que es una broma. A ver, a ver, mi amor. Sí, tú estuvieras así como está Miguel ahorita. Y yo llegara y te dijera eso, ¿tú me creerías? No, no, no. Ah, espérate, porque si mal no recuerdo, otra vez me choreaste horrible de que no sé qué quedas perdido en la memoria, ¿te acuerdas? No, 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 no. Eso, eso fue una broma, ¿ok? Y digo, si en verdad pasara, no sé por qué, pero yo, yo te creería, te creería. Y además, luego lo comprobaría. Ah, ¿sí? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? Bueno, en primera, yo creo que... Es que no puedo hablar muy... Yo creo que... ¡Diego! ¡Óyeme! ¡Monstro! ¿Qué onda, eh? ¿Y no le pueden parar o qué? O sea, hay cámaras, la escuela tiene cámaras, ¿no saben? Envidia o coraje, ¿eh? Ninguna de las dos. ¿Por qué no, por qué no me puedes dejar platicar a gusto con mi hermano? O sea, te tienes que... Perdón, perdón, perdóname, perdón. Hermanastro, porque gracias a Dios, Dieguito no tiene ni una gota de tu sangre amarga. En todos los casos, si necesitas hablar con él, puedes hacerlo frente a mí. Porque Dieguito no tiene nada que esconderme, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Así que, ¿sabes qué? Mejor... Mira, ¿para qué te vayas a dormir? Te digo que no vengo del trabajo. Vengo del hospital. Por si no lo sabes, Miguel ya despertó. Pero a ti no te importa, ¿no? No, 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 para nada. Al contrario, sí me importa. A ver, cuéntenme cómo está, ¿ok? Sí, no, sí, no. ¿Qué pasó? ¿Ya está mejor? Pues ya, ya. Ahí va. Pero ¿sabes qué? Yo a esta me la voy a llevar así. Oye. ¿Ya has quedado bien al colegio? No. Mi mamá es un novio de Yeso, insisten en que hoy es la cena familiar con mi madrastra, no, mi padrastro, mi hermanastra. ¿Tú crees? Tan loco, es que es ridículo. Bueno, pero trata bien a mí. Y no con lo de Miguel y todo, está muy down, entonces. Mi amor, es algo que es más fuerte que yo. Si no, ¿cómo me voy a divertir? Neta. Bueno, y si yo te lo pido, yo sé que lo vas a hacer, te vas a portar muy bien. ¿Ah, sí? Espérame, 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 Dante, que ya casi me comenté. ¿En qué estábamos? El mundo solo gira por ti, como sanar. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Y es así, así es, es así como sucede este amor. ¡Gracias!